La Alcaldía de Catamayo informa. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero, en su visita a la parroquia del Tambo este sábado 18 de marzo, entregó raciones alimentices a tres familias cuyas viviendas han sido afectadas por el invierno. Maura Yunga, una de las beneficiarias, recibió productos de primera necesidad, ropa y enseres. La moradora agradeció a la autoridad municipal por esta muestra de solidaridad. Yo le agradezco hartísimo por haberse acordado de nosotros, que a veces los demás a veces ya no se acuerdan, que ahora ya se acuerdan de lo que estamos pasando nosotros. Quienes regaló ahorita una silla o una fundita de sal, nadie se... Marina Paute fue otra de las afectadas por el invierno. Ella junto a sus hijos recibió las raciones alimenticias y manifestó que en tiempos difíciles, como los que está atravesando, toda ayuda solidaria para los suyos es muy importante. Le agradecemos, porque muchas de las veces en verdad nadie se acuerda con una fundita de sal, eso no, sabemos agradecerle por lo menos a la alcaldesa que haya se acordado con eso. Alba Quispe, moradora del barrio Chapamarca, dijo estar agradecida con la alcaldesa de Catamayo por preocuparse de ellos en estos momentos. Bueno, yo de mi parte le agradezco que se preocupe, dijo, por nosotros que estamos así en esta situación. Yo de mi parte sí le agradezco que se haya preocupado, dijo, por nosotros. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga informó que la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal realizó la inspección en el sitio y ha informado a los organismos como MIDUVE y MIES para su intervención. La autoridad señaló que por parte de la institución existe la predisposición para ayudar con la entrega de materiales pétreos. Sin embargo, la entrega de raciones alimenticias se la hace con el ánimo de ayudar a quien más lo necesita ahora. Bueno, directamente tiene que intervenir en este caso el MIDUVE cuando son la construcción o reconstrucción de viviendas. También tiene que intervenir este MIES con lo que son vituallas y la atención emergente, especialmente cuando hay niños, adultos mayores. Y como hogar municipal, pues nosotros dentro de lo que corresponde, el apoyo en nuestro material pétreo cuando haya la posibilidad de mano de obra y lo estamos haciendo. Para el informativo Acción Municipal, Diana Benítez. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.